...cuando un coche se subió a una acera donde viven personas sin hogar en casas de campaña en un túnel bajo el San Diego City College en el centro de San Diego hoy por la mañana. El conductor, un hombre de 71 años, se detuvo y trató de prestar ayuda a las víctimas, aunque fue detenido y los investigadores están estudiando la posibilidad de que condujera bajo la influencia de alguna sustancia tóxica.